Un vendaval de reclamos, digamos, por teléfono, bueno, muchas personas fueron hasta la defensoría y bueno, actuamos en consecuencia, nosotros tenemos bien definido en la carta orgánica cuáles son los mecanismos, así que hicimos una recomendación el día de ayer bajo una resolución que es de tipo de defensoría y le hemos acercado al intendente pero también le hemos acercado una nota al sindicato para que de alguna manera tome o dimensione cuál es la situación del otro lado, digamos, nosotros entendemos la problemática y la discusión que tienen, por supuesto, el trabajador, estamos con su situación pero también hay que entender que hay una tercer pata acá que se ve envuelta en una situación que nada tiene que ver, que es el posadeño, en esa situación nosotros hemos actuado a consecuencia y vamos a ir haciéndolo, veremos, estamos bregando y estamos solicitándole que puedan encontrar una solución rápidamente, le solicitamos al intendente, le solicitamos al sindicato que, bueno, que comprenda la situación del posadeño. Justamente piden que se establezca un plan de contingencia para la oportunidad. Claro, nosotros no podemos, ¿por qué? Porque ya venimos con esta situación de hecho pasado cuando nos referimos al plan de contingencia nos estamos diciendo, bueno, hay que prever este tipo de situaciones, es como decir, tiene que haber un plan B para este tipo de realidad que probablemente la tengamos que vivir nuevamente para adelante y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, no es un hecho aislado que se produjo y no se va a, entendemos que no se va a volver a producir, entendemos que esto ya es una réplica de quizás de esta gestión de la anterior y de siempre, o sea, cuando hay una situación de conflicto determinado salarial, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, no recogemos la basura.